¡Despierta ya! ¡Despierta! 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 ¡Bájala! No, no, por favor, yo no he dicho nada, perdona, cuidado, no te metas conmigo porque yo he sido un simple mediador. ¡Mucha vergüenza, por Dios! Sí. ¡No estás! Bueno, 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 bueno. No, no he puesto las manos en las posaderas, ¿eh? No, 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 aquí ya me haces sobre las piernas. Ahí, 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 ahí. La patos, Dios. Pero te encuentras... Oye, mira, Toni, no te me rimes mal, por favor, Lafaela. Sí, pero... Maquillaje, un clínic, ¿por qué no se puede ofrecir? Pero yo, ¿por qué estoy llorando? Maquilla pues, tú, a mi, yo, pero... Yo lo preparé porque, ah, yo sabía que le iba a dar... Está llorando porque tú eras una niña de dos años. Bueno, Toni, no te rimes a mí. Pero tranquilo, no te pierdas. Pero los corros, y estos son mis tapas. Y otras cosas que no te contamos. ¿Qué vas a ver? ¿Te sientes bien? Además, ha sido algo muy simpático, ha sido como una niña pequeñita. Sí, pero mira qué ojos tiene, parece que ya... Claro, porque has llorado, no tenías el biberón y estabas llorando. Y por eso se te ha corrido todo. El otro, el otro también, abajo. Bueno, 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 el otro también. ¿Sientes que te has metido? Lola, está en el espejo. ¿Te sientes que has pasado algo bonito? Y dime, ¿no has sentido cariño? ¿No has sentido cariño? ¿No has sentido amor? ¿No has sentido afecto? ¿Termura? No me acuerdo de nada. Bueno, Paco, tú eres tremendo porque te has aprovechado... No. ...de esta niña... ¿Te ha aprovechado de mí? ¡No, no! ¿Te has aprovechado de mí? Muy bien, muy bien. No me muevo. Ni yo tampoco. Sí, pero no hace falta que te muevas y para dormirte estés donde estés. No, pero no. Déjame un poquito, oye, un poquito, espero no le toca, un momentito. Oye, que yo ya he estado antes, ¿eh? ¿Ya has estado antes? Por favor, a mí ya no me toca. Uno, dos, tres. Tú no, pero la que está detrás sí, Rafaela. Y cómo pesa. Me pesa un montón. Sí. Sigue tranquila y reposada, sigue dormida. Ahora cuando yo cuente tres, esté tranquila, contenta y relajada. Voy a pasar por delante. Tienes una voz de terciopelo que hace dormir también si no hipnotizas, Tony. Eso digo yo. Ahora cuando yo cuente tres, vas a despertar tranquila, contenta, pero resulta que vas a notar en el momento en que despiertes que has perdido un zapato. Contaré tres. Y así vas a despertar. Uno. Me lo guardas, por favor. Mira la cara de Paco. Dos. Se ha tocado de nuevo. Al trabón. Ahora cuando yo cuente tres... Pruébatelo, quítate el tuyo, pruébatelo. A ver si te... Cuando yo cuente tres, tú vas a despertar y tu zapato habrá desaparecido. No sabes por qué, te vas a dar cuenta. Y tú cada momento que pasas te sientes más incómoda sin él. Contaré tres y despertarás. Uno. Guarda nomás. Guarda nomás. Dos. Contaré tres y despertarás completamente. Uno, dos, tres. Ahora. ¿Ve? Pues nada. Buenos días. No, es que se te... ¿Cómo de naranja? Estabas mirando una cosa, no, nada. No, no, no hay nada aquí. No, no, no hay nada. No, no he hecho nada. ¿A qué me estabas diciendo, Rafaela, lo del...? Que era el momento de hacer el si fuera. Ah, de hacer el si fuera. Bien, bien, bien. ¿Puedo empezar? Sí, yo me puedo quedar aquí, ¿no te importa? Sí, sí, no, no. Vale. Bien, me voy a quedar hasta ahí. Entonces, Miguel, tú primer si fuera. A ver, si fuera... Si fuera una prenda de vestir. Ah, qué bonito. ¿Qué sería? ¿Qué sería? De este señor, ¿eh? Acuérdate. Pues, ¿qué sería? Sería... Hombre. Por ejemplo, una faja enrollada al cuerpo. Un fajín. Bueno, un fajín. Un fajín. ¿Y una época histórica, si fuera una época histórica? Una época histórica... Perdón. Dime. ¿Una época histórica? ¿Una época histórica? Pues, a ver, una época histórica. Yo creo que es una persona... La nuestra, ¿no? Bastante actual, contemporánea, etcétera, etcétera. Como bastante. Como nosotros. Actualísima. Sí, sí. Paco. No sea contemporánea. Quiere decir que te iba a preguntar un móvil, pero ya no, por supuesto. Entonces, dime una parte del cuerpo que tenga un significado con esa persona. Pues sí, más bien. Una parte del cuerpo. Yo diría una barriguita, por ejemplo. Ah, un barrilito, vamos. Sí. Un barrilito. Una barriguita prominente. Sí, sí. Tita. Lita. Lita, perdóname. ¿A si fuera, por ejemplo, una asignatura del colegio? Una asignatura del colegio. Pues, vamos a ver, ¿qué podría ser? Unas artes plásticas. ¿Ah, sí? Sí. Unas artes plásticas. Por ejemplo. Muy bonito. Esto es un piropo, ¿eh? Al personaje. Ana. Bueno, y ya enlazando con la palabra, si fuera una de las artes. ¿Una de las artes? ¿Perdona? Una de las artes. ¿Un arte? Un arte. Si fuera un arte, sería el show, el espectáculo, la luz, el colorido, el humor. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Para dónde vas? ¿Qué te pasa? Paso, ¿eh? Hola. 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? Lidia. Miriam. Lidia. Lidia. Muy bien, Lidia. ¿De dónde nos llamas? De un pueblo de Alicante. De un pueblo de Alicante. Tú también. Muy bien, Lidia. ¿Tú puedes pedir, tú si fuera, a Maribel Lozano? Se para un momentito. Pero tú pregunta. ¿Si fuera una profesión? Maribel. Si fuera una profesión, te lo acabo de decir, casi. Sería una profesión relacionada con el show, con el humor, con el espectáculo. Sí. ¿Quién puede ser, Lidia? Una barriguita redonda, una fajita. ¿Quién puede ser? Marianico. ¡Marianico! 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 Ven aquí, ven aquí. Muy bien, Lidia. ¿Dónde está mi zapato? Has ganado 500 mil pesetas. No sé, no sé. Antes te he dicho, márchate. ¿Por qué quieres? Ah, márchate. ¿Dónde está mi zapato? ¿Por qué he leído tú? ¿Quién ha cogido mi zapato? ¿Tu zapato quieres un zapato? ¿Qué zapato? Pero es que yo me falto un zapato. ¿Qué zapato? ¿Qué zapato? Yo tienes que así. Has venido con un zapato. Venga, levanta. ¿Dónde están mis zapatos? Adiós, eh. Chao, buenas noches. Te robaríamos el corazón. ¿Cómo que el corazón? El corazón, pero no el zapato. ¿Quién ha cogido el zapato? No, el corazón. Yo he venido con zapato. Sí, un botón. Pero que un botón, que yo quiero un zapato. Un botón. ¿La habéis cogido vosotras? Solamente solo me hizo. No, no. Puede ser que... A ver, a ver, a ver. ¿Quién ha cogido mi zapato? Yo te he visto con un zapato solo. ¿Cómo que con un zapato? Si yo he venido con dos zapatos. ¿Quién ha cogido mis zapatos? Otro botón. Y vuelta con la boca. ¿Quién ha cogido un botón? ¿Quién quiere un zapato? Un zapato. ¿Cuándo andas? ¿Qué tal que está el mío? ¿Qué cogeo? Si yo quiero mis zapatos, mis zapatos. Uno, mis zapatos. ¿Cómo vas uno? ¿Tú venías así por la calle? ¿Qué no venía así? ¿Qué yo te he visto? ¿Dónde están mis zapatos? Sí, no, no. Tú lo tienes, mis zapatos. ¿Cómo que yo tengo tu zapato, por favor? Sí, él lo tiene, él lo tiene. Bueno, estás conmigo hoy, ¿eh? No, ni flores, no me las toques. A lo mejor lo que buscas es el biberón en vez del zapato, ¿no? No, quiero el zapato, pero si es que yo he venido con los zapatos. ¿Estás segura? Yo creo que has entrado sin zapatos. Yo creo que en la ducha esta mañana estabas cantando el Atlético de Madrid y me has olvidado. ¿Qué tal que cuando venía, venía así un poquito? Menos mal que no nos cabe en el bolsillo, porque si no te caes en la rodilla. ¿A que lo tienes tú? Que no lo tengo yo. Te lo digo, te lo prometo, te lo juro, te lo imploro. Por favor, Mabel, no, no, yo no tengo ese zapato, yo tengo un zapato que es un 41 y medio menor. Que no, que yo quiero ese zapato. Pero si yo te lo llamo, mi cariño, y tú me tratas así, ¿cómo es posible? Sí, claro, lo siento. No te preocupes, mira, por favor. Mabel, Mabel, tú quieres un zapato. Sí. Que te conforma con cualquiera para pasar. No, quiero mis zapatos. Que no, que yo quiero mis zapatos. Conformate con cualquiera, ¿verdad? Sí. Te conformas con cualquiera. Siéntate, por favor. ¿Me traes un zapato, por favor? Me traes el derecho. Date presa. ¿El derecho cuál es el del derecho, verdad? El que no es el izquierdo. Ese es. Toma, tu zapato. Ese es tu zapato. ¿Te gusta? Por fin se encontró, ¿verdad? ¿Qué bien? Qué bien. Ahí le cae el fenómeno. Ah, sí, qué bien cae, ¿eh? Qué bonito. Qué bien. Está saliendo ganando, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Estás muy favorecida. Te siento muy bien. Oye, si quieres que nos cambie por aquí. Estás bien, ¿eh? Menos mal que aparece tu zapato, ¿verdad que sí? Pero ¿quién tenía mis zapatos? Qué lejos. No, sí, sí, por ahí se había caído. Te puedes levantar un momentito. A ver, mis zapatos. Antes te has levantado, has hecho así y se te ha ido para atrás. Oye, qué conjunto más bonito, ¿eh? Antes te has levantado, has hecho ¡uh! Y se te ha ido para atrás mis zapatos. Y lo has cogido tú. Y lo he cogido. No, no hay cristal. No, no hay cristal. No. Bueno, ahora siéntate aquí. Qué bien. Porque has imitado a Norma Duval. Eso es la realidad. Lo has tirado en la cabeza de Tony Campbell. Él lo tiene. Él vino un zapato. Adentro de su chaqueta lo tiene. Y le ha roto las gafas. Ahí, ahí. Adentro de su chaqueta. En el smoking está. Tú sabes que el zapato ya lo tienes puesto, ¿verdad? ¿La chaqueta? ¿Verdad? ¿Lo tienes puesto? Que no, que no, que no le quiero. No te vas a creer nada de Rafaela, ¿eh? No hay nada que hacer. En la Edad Media, lo que más... Pero ¿cómo me puede el robar un zapato? En la Edad Media, lo que más se llevaban eran las armaduras. Escucha. Una moda que causó furor. Y ahora, esta moda está resucitada. ¿Qué soy yo de tus zapatos? A ver, no. Un desfile de Martio Abreu. ¿Pero por qué me lo has cogido? No me toques así que lloro, ¿eh? Pero si yo... Yo también chacaba. Vamos a ver el desfile. No, a ver, yo creo que va a haber un príncipe, y tú como una cenicienta, y va a venir con tus zapatos. Yo no quiero un príncipe, yo quiero mi zapato. Yo quiero mi zapato. Yo quiero que venga un príncipe. Yo tiene la chaqueta. Tú no le abres la chaqueta y no lo encuentras. Claro, si le abres la chaqueta, no te lo encuentras. El desfile ya está dicho. Si queréis que me mandara la música, nosotros nos ocupamos. Pero ¿y por qué tú le echas la culpa a él? Ella me quiere culpar. Porque la culpa es el que no está... Tú me robas el zapato. Dime quién tiene el zapato. El zapato lo tiene él. Él no tiene él el zapato. ¿Cómo que no tiene el zapato? Él no tiene el zapato. Ella lo tiene. Ahora las dormaturas, el desfile. Yo he presentado un desfile. Que no, que no, que no. ¿Qué es lo que me robaba mi zapato? ¡Mira! ¡Eso es lo que me robaba mi zapato! El zapato no ha existido nunca. ¿Qué cómo que no ha existido si yo venía aquí con el zapato? No digas esas tonterías. Ella me ha robado mi zapato. Tú me has robado el zapato. Yo no quiero el zapato. ¡El desfile! ¿Usted se llama? Bueno, no. ¿Se quiere inutilizar? ¿Está dispuesto? ¡No, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Déjame. Estamos en directo, pero prometo. No, pero Tony, te lo digo en serio, ¿eh? Hoy no tengo humor, ¿eh? Pero, pero sí, va a ser. No, en serio, ¿eh? Es gestora de su propia comedia en teatro. No tengo muchas, tengo unos nervios, yo como para charlar con cosas. No, 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 no. No, 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 no. Venga, déjate inutilizar. No, 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 no. Que sí, venga, sí, es fácil. Bueno. Que me levanto y me voy. No, 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 si tú quieres, 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 no te inutilizas. Pero no le mires. Si tú quieres. Ya es tarde, Juana. Me parece que ya es tarde. Ni. Pero como, ¿ya quiere? ¿Ya, ya se quedó? ¿Ya? ¿Ya qué quiere de mí? No, no, de ti nada, yo estoy mirando. No, 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 no. Ay, a mí me miras. A mí no me entiendes ni una cerilla. ¿A que sí? Sigue tranquila. No le da que estar. Ahora. Sigue tranquila. Tranquila. Ahora. Tienes sueño. Quieta. Duérmete. Profundamente. Ahora. Muy profundamente. Y se cae. Ahora. Tranquila y reposada. Ahora me vas a permitir, porque esta noche quiero hacer un cambio de personalidad total y absoluta. María José, como vemos, una persona, bueno, que ya ha dicho que por cinco injusticias se tomaría algo. Yo sé muy bien que ella es una persona, tú también la conoces, ¿verdad, Pepe? Y también, los dos Pepes, la conoce, que sabe que es una persona muy tranquila, que no se enoja por nada, que es muy difícil, además siempre por buenos modales. Y la cuestión es que me acaba de decir que no quería notizarse con buenos modales. Pero aquí vamos a cambiarle totalmente su forma de ser. Tranquila y relajada. Porque ahora, ahora, cuando yo cuente tres, cuando yo cuente tres, qué bonito. Cuando yo cuente tres vas a despertar y lo harás de la siguiente manera. Ahora cuando despierte, resulta que habrá desaparecido un anillo. Tu anillo, querido. Pero resulta que no sabes quién lo tiene. Te darás cuenta cuando yo deje caer mi mano en el hombro de la persona culpable. Voy a contar tres y vas a despertar. Pero tu carácter no va a ser sencillo, humilde. Va a ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Contaré tres y así despertarás. Uno, notarás en falta tu anillo. Dos, tu carácter habrá cambiado. Y alguien es el culpable. Ahora, abro los ojos, despierta, un, dos, tres. Ya, yo me cruzo un poquito. Así, bueno, ¿de qué estamos? No, eres fantástico porque me dicen, sí, con tu permiso. ¿Mas qué permiso? Tú lo haces primero. Igual que el permiso vendrá en la vida. ¿Y no me lo vas a dar, el permiso? ¿De qué? No, pero yo he visto que ni pisaba en el suelo. ¿Él? ¿Vola? Al pasar no pisaba en el suelo, no sé qué ha pasado. Bueno, no pongas tu pie por debajo del suelo porque puede ser que te encuentres con una sorpresa. ¿Qué hago yo? No hagas nada, solamente... No puedo hacerle la vuelta del chifuera, la ronda, nada. Pues no, me parece a mí, me parece a mí que ya no te va a dar... No me va a dar tiempo de hacer la ronda. Ya no, ya me parece que no, que ya no, porque ya está el asunto. Bueno, pues nada, eso. Gracias María José. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué? ¿Qué te sucede? ¿Que te veo preocupada? No, a lo mejor que... No, me parece que me he perdido un anillo. Ah, pues no sé, no sé. Un anillo... A ver si es que... ¿De poco valor? Bueno, no sé, es un anillo. Mira. ¿Me permites que te pase a ti un asunto? No, no, no. Vamos a buscarlo. No, de verdad que me lo tenía puesto seguro, ¿eh? Seguro, seguro. No lo habrás dejado en el baño, en el lavabo de la almohada. Sí, algo estará. Empiezas a sospechar, ahora. ¿Pero te preocupa mucho el anillo? O sea, es lo que me preocupa el anillo. ¿Y piensas que alguien lo puede...? No sé, se te habrá caído, me imagino, ¿no? No, no, no lo vaya, ¿eh? Bueno, para quitarte la preocupación, ¿podemos hacer la ronda del si fuera, mientras tanto? Bueno, pero mi anillo es mi anillo, ¿eh? Sí, esto no lo discuto, pero digo, ¿quieres que lo buscamos juntos? Tú cállate. ¿Cómo no? Usted tiene muchos anillos, tiene muchas joyas. Sí, porque dices tú que tengo muchas joyas, muchos anillos. Me parece mentira, ¿eh? Además, me parece mentira que seas así. ¿Que yo? ¿Por qué? Sí, tú, tú. María José, ¿qué pasa? Pues me da la cuenta... Porque me miras con una mala leche que no hayas. Además, no, no sé ni... Bueno, porque soy una persona educada, si no iba a decir lo que pensaba de ti en este momento. Y tu carácter cambia, muy enojada, ahora. No, no, y no me digas nada. Eso es verdad. ¿Qué pasa, María José? Porque me ha cogido todo el anillo. ¿Cómo? Si estoy aquí, hay tres metros. Me la has quitado tú. Pero, María José, mantenga malo. ¿Ah, no? ¿Quieres que lo demuestre? ¿Cómo? Tú lo tienes. Oye, María José... Ah, no ha de eso nada. Por favor, María José. ¿Qué sí lo tienes? María José, María José, ¿cómo no lo vas a tener? No, nada. Que sí lo tienes, a mí. María José... Que no voy a quedar por embustera, oye, por favor. Oye, María José... Pues empújame. Escúrtatelo, hombre. ¿Pero qué va a necesitar el anillo? Yo tengo anillo. ¿Qué? ¿Qué hablas? Pues lo tienes todo el anillo. Oye, María José, te conozco desde mi edición. Mucho más sin cara ahora. ¿Me está comportando con...? Que no tiene esto el anillo. No sé, no. Tú lo sé yo, además no me pongas nerviosa, se acabó. Ahí la ha hecho. Dame el anillo. Se acabó, dame el anillo, ¿eh? ¿Qué me ha tocado la chaqueta? No, a ver, ¿dónde está? ¿Qué anillo? Si lo tienes todo. Que yo no tengo ni un anillo, pero si está... Despierta ya, despierta. María José, oye. María José, corazón. Ya me la has hecho otra vez. ¿Ves tú? Eres un idiota. Por favor, qué barbaridad. No, pero ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué he hecho yo ahora, ves? María José... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha tratado de ladrón? Oye, yo no he robado nunca nada a nadie. No, no, no. No, mamá, no te preocupes. Mira, había aquí un anillo. Se había caído... Bueno, había sido yo realmente. Él había... ¿Ves? ¿Pero ha sido qué? ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez qué? Un anillo que se había... Me ha puesto un anillo. ¿Quién? Este es tuyo. Lo que sí. Ya me has jugado otra vez, ¿verdad? No, conmigo no te no. Me la has jugado otra vez, ¿verdad? Es que de verdad es una barbaridad hoy, en serio, ¿eh? Ah, buena cosa, de corazón. ¿Cómo estás, María José? ¿Estás bien? Pero todas discusas para besarla. Esto lo sabemos, señor. Va bien, va bien. ¿Se ha terminado la escena de amor? ¡Torre, no! ¡Delincuente! ¿Quién es un delincuente? Me ha llamado chorizo. Bueno, es que es verdad que se lo ha quitado. ¿Quieres un vaso de agua? Por favor, sí. Esto es el suyo. Te dije que no, por favor, ¿eh? No, no, pero conmigo no lo habrás tomado, ¿verdad que no? Ha sido Pepe que te ha quitado el anillo, pero... ...a que yo te caigo muy bien y conmigo no estás enojado. ¿Verdad que no? Respóndeme. ¿Te caigo bien? Ahora. Hola, María José. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Todo perfecto, ¿verdad? ¿Has visto cómo se hace en la vida? Mira que yo te caigo muy bien. Así se arregla todo, ¿eh? ¿Te cae bien este señor que te ha hecho desnudar? No, desnudar. Solamente quitar la chaqueta. Claro, claro. La pillo vistiéndole ya. Sí, casi, casi. ¿Qué he hecho? No, casi me dejan en pelotas. Anda ya. Exagerado. Ahora, si no, te pone nervioso, ¿no? ¿Te gusta a ti tu micamo? Sí. ¿Es un amigo tuyo? Sí. ¿Ves? ¿Ves? Gracias, Rafaela. Hasta luego. Gracias, Tiki. Vete un momento que doleras mil pesetas. Muchas gracias. De nada. Hasta luego, ¿eh? Adiós, Tiki. Muchas gracias. Dúrmete, profundamente. Sí, no, es que un poco... Es la emoción. El teléfono a ver, ves, corta un poco. Duérmete. Las personas han vuelto tónicas. Ah, sí. Tranquila y reposada. Esta vez te voy a dejar tranquilo. Yo te digo una cosa. A ver, dímela. La única cosa que tú haces cuando duermes a las mujeres, es que tienen unos planos que son bellísimas. Tenemos... Doricamo. Hola, estoy aquí. Sí. ¿Y qué haces? ¿Y qué hago? Porque como allí dejé una orden dada, tengo que borrar la orden. Ah, borra, borra. Borra, borra. Duerme profundamente. Ay, no, no, pero no la borres así. No te lo dan a la pobre. Y ahora que las borradas, ¿qué hacemos? Ahora le voy a dar otra orden, porque como ya no estamos en el si fuera, ahora cambiamos la misma. Cuando yo cuente, te vas a despertar, tranquila, y cada vez que se diga la palabra, dibujo. ¿Está bien? Dibujo o dibujar. Que alguno de los que se encuentran aquí con nosotros, diga la palabra, dibujo o dibujar, automáticamente te pones de pie, tacones, aplaudes fuerte, y empiezas a cantar lo que te apetezca. Contaré tres y así despertarás. Recuerda, dibujo o dibujar. Alguno de nosotros, despierta así. Uno, dos, tres. Ya. Bueno, pues eso es lo que te estaba diciendo. Ahora, ya tenemos un equipo que, a diseños, estamos un poco más... Ya, ya, tú tiras de pegote. Venga, déjate un momentito ya. Venga, rápido o lento. Rápido o lento. Mírame, rápido o lento. Mírame, rápido o lento. Rápido o lento. Rápido, 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 rápido. Duerme. Uno, dos, tres, ya. Profundamente. Ah, sí. Despierta ya, despierta, 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 despierta. Oye, ya va lento. Sí. Ya va lento. Vamos a ver, vamos a ver. Irene, Irene, Irene. No, pero que... Espera que te explique su problema. Rápido o lento. Rápido o lento. Pues, pues, incluso, incluso casi rápido. Encantado. Duerme. Tranquila y reposada. ¿Era rápido? Era rápido. Rápido o lento. Y disfrutarás poco, si todos los están rápidos. Esto lo hago rápido para tener más tiempo luego. Ya, ya, ya. Ahora, cuando yo cuente tres, vas a despertar, Irene. Despertarás tranquila, relajada, contenta, alegre, simpática, pero en el momento que despierte, el programa va a seguir su curso normal. Resultando que se te ha ocurrido preguntarle a Claudia, por dónde va el programa, que te has despistado un poco, ¿de acuerdo? Y en el momento en que se lo digas, vas a perder, vas a sentir que pierdes una lentilla. Contaré tres y así despertarás. Y así lo has dicho antes, tengo lentillas. Contaré tres y despertarás. Dos, tienes que decirle a Claudia por dónde va el programa, que no tienes ni idea, ¿de acuerdo? Pero va a buscar la cosa más... Perderás una lentilla. Irene. Se tiras. Qué pelo de la lentilla. Despierta, un, dos, tres. Qué pelo más bonito tienes. Muchas gracias. Bien, estábamos en eso. Bueno, ¿puedo hacer la ronda? Ah, claro que sí. Ah, claro. Claro, claro. Eso te va a entrar. ¿Qué le está comentando una...? ¿Qué está diciendo? No, que le tenía que comentar... ¿Qué te pasa? Que me da la sensación de que se... Uy, una cosa horrible. Que me da la sensación de que se me ha caído una lentilla. Ay, por favor, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Toma la lentilla, si la tenías... ¡Ay, Dios mío! No, papá, vos no te rías... No te rías... No te rías... No te rías... No, 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 de verdad, no os ríais, no os ríais. No, está, está. De verdad. Ay, mira. Ay, mira, está aquí. Ay, mira, está aquí. ¿No te importa? Está ahí la lentilla. Está ahí la lentilla. ¿Te importa? Es que me da... ¿Dónde? Aquí. A mí, mírala, 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 mírala. Mírala, mírala, está ahí. No la quites, está ahí la lentilla. No la quites, está encantada. Ay, perdóname. Es que, es que, es que, perdóname, pero, de verdad... No, no tengo. No, 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 no. No, de verdad, es que es muy grave lo mío porque yo veo muy pocos. Lo digo en serio que yo... ¿Cómo tienes que hablar ahora? Estás enojada. ¿Podemos empezar la ronda del si fuera? Por favor, no, no, perdóname. ¿Puedes esperar tu momento? ¿Puedes esperar tu momento? ¿Puedes esperar tu momento ciegas? No, 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 de verdad, es que no veo nada. Es que voy a terminar como la princesa de Éboli. Pero, Claudia, yo te lo suplico, ¿te importa? No tengo. Mano la tiene. Es que la tiene, que la invito con este... No la puedes tener. No, cuando yo le he hablado, no, cuando yo le he hablado ha caído. Ay, por favor. Muy enojada, ya. Muy enojada. Pero, pero, ¿de verdad? Está ahí, es que está ahí, de verdad. Es que está ahí, no, en serio, de verdad. Despierta ya, despierta, despierta ya. ¿Algún problema? Escucha. ¿Algún problema? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estamos buscando la laquilla En el corpiño ¿Cómo se dice? Sí, ahí Perdóname Ay, por favor, aquí apuro Hacemos la ronda Una pregunta, Rafaela ¿Qué harías alguna vez con tus invitados dormidos? ¿Qué harías? Con los invitados, sí, sí, si tuviesen los invitados dormidos ¿Todos dormidos? Bueno, las mujeres, todas dormidas Hablaría ya sola Primero hablaría con los hombres Que son interesantes Bueno, no, era para eso Me lo estaba imaginando Bueno, gracias por todo, fue un placer Perdón y gracias Ya me marcho, gracias Que te hagas nada, duerme ahora, profundamente Duérmete, ahora Hasta luego, Rafaela No, hasta luego, un cuerno Ven aquí Ahora yo tengo que hacer la ronda Es media hora que tengo que hacer la ronda con Ángel Han fallecido las dos Despiérdala Estamos aquí Despiérdala Mira qué simpático Mira qué simpático Déjame, déjame No me mire No me mire Que llevo chancla Ah Déjame Esto es peligroso Déjame Ahora cuando yo cuente Despierta tú bien, Coral, uno, dos, tres, ya Ahora cuando yo cuente tres, Irene, vas a despertar Muy bien, gracioso Vas a despertar de la siguiente manera Vas a sentir que Ángel En el momento en que despierte Te está haciendo burla Unas caras muy extrañas Y tú te vas a enojar con él Contaré tres Así despertarás Te vas a enojar mucho Con la cara que te pongas Sea como quiera que sea Contaré tres O mejor no Se me ha ocurrido una cosa Mejor al momento Tony, excusa Yo estoy haciendo el si fuera No quiero molestarte mucho Que no Contaré Pero es media hora Que estoy esperando a tu teado Yo me marcho Cuento tres No, despierta la ciudad de Marcos ¿Quién contesta? Pero si Cuento tres, despierta Y ahora cuando despierte Vas a sentir Que hay un olor extraño aquí Y será de la persona Que yo le ponga la mano en lo alto Contaré tres Y despertarás Un olor fatal Despierta, un, dos, tres Ya Bueno, ya puede seguir Menos mal Yo, si me permite Me voy a sentar aquí Bueno Ahora vamos a hacer la vuelta El personaje es un hombre Es un hombre el personaje Irene es un hombre el personaje Claudia, puedes empezar tu Primer si fuera Porque tú has visto, ¿no? Tu primer si fuera Si fuera Si fuese cualquier cosa Una siempre Es una otra ronda Es un otro giro del juego Tú puedes decir Si fuese un árbol O si fuese un cuadro ¿Qué lo fue? Si fuese una Un film Si fuera una película Sí Pues sería Si importa que me ponga aquí O si importa que me ponga aquí Es que ahí No sé Como que huele rarísimo No sé Se debe estar quemando algo Yo qué sé Huele Tendrás el cuerpo suelto Pues igual Pues los nervios, ¿verdad? La cosa de Ya pobrecita trabaja con Martes y Trece Que la crucifican Por aquí ¿Eh? Qué cosa me pasa, madre mía Y el olor cada vez más fuerte En serio ¿No notáis un olor? Y cada vez más fuerte el olor Un olor Es que No, en serio Es que huele muchísimo Muchísimo Es que huele muchísimo Ha quemado No, me parece que, mira Hasta que Ana no nos diga Que aquí está todo Es que huele Es que huele por aquí Y cada vez huele peor Hueles tú, Ángel Pues sí La verdad es que En serio Que huele rarísimo ¿Hueles a quemado? ¿Qué te ha quemado? No sé En serio Huele muchísimo Huele muy mal ¿No? ¿La verdad que tienes? Ya mi madre me lo decía No te laves Que así hueles peor ¿No hueles? ¿No hueles? Es como extraño ¿O sea en los zapatos? ¡No! ¡Qué olor! Pero te huelen muchísimo Los pies, ¿no? Bueno, no es un olor Espantoso En la farmacia Hay muchísimas cosas Y el olor El olor empieza a cambiar Te agrada Te atrae Te gusta Uno, dos, tres De un lado ¿Qué? ¿Bonita? ¿Hueles? Huelo bien Porque me lavo Ya te lo decía mi madre Lávate que olerás mejor No, pero es un olor Es un olor Como... Es un olor Como un perfume ¿Qué perfume usas? Felicienza ¿Qué perfume usas? ¿Qué perfume usas? Eh, utilizo un perfume Me lo han recomendado Es que es como una cosa Y dice, ponte el perfume Que no verás lo que te va a caer en ti Es que... Oye, pero... Utilice este perfume ¡Uy, qué lindo, ¿eh? ¡Uy, qué lindo! Pero bueno Esto es una cosa Está oliendo Él acostumbra a oler a la gente siempre ¿Por qué se conoce a la gente? Si no, por el... Qué bien Pero sí, Dios Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Que me están tratando A que va a doler a mí Y todo Bueno, cariño Dale Dale el palillo Pero me parece que te gusta Es muy cómodo eso Yo huelo muy bien Él le ha dicho por vagina Quítale la camisa Tú me lo vas desabrochando Y yo me lo voy abrochando Parece la tela de Penélope Espera, que lo estoy metiendo al botón por otra boqueta Escuche, Tony Va a durar mucho esta escena de la película Nos vemos en Panasú Ya nos vemos Bueno, pues nada, Tony Dime Que le voy a ver al otro lado Al otro lado Despierta, una estrella Despierta, despierta Despierta, guapa Pues mira lo que estás haciendo ¿Qué haces? Pero Irene ¿Ha sido tú? No ¿Ha sido tú? Algo está pasando bien ¿Qué ha sido tú? Lo has desnudado casi No sé Lo has desnudado Y el problema es que Te encuentras bien Pobretito Ellos se leían con los botones Si estás todo liso Si estás Parece un niño Ya estás bien, ¿verdad? Mira qué vergüenza tiene ahora Irene No, estás bien Ahora ya me puedo marchar tranquilo, ¿verdad? Sí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, toca la guitarra Eso es lo que pasa Duérmete ¡Ay! ¡Marianico, no! No te he llamado por esto ¿Dónde estás? Esa es la guitarra ¡Mamá mía! ¡No! ¡Basta! ¡Típico! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Así es un besante! ¡Qué alegre! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Ahora dando guitos! ¡Tocando la guitarra! ¡Ya, rápido! ¡Ahora, fuerte! ¡Vamos todos a palma! ¡Por qué no te vas a publicidad, Sergio! ¡Ven a publicidad! ¡E intentamos poner un poco de orden aquí! despierten ya despierten ya despierten ya eres desagerado desagerado cuatro en una noche y que ya verás la última ya verás publicidad más cuatro en una noche diciendo que estrechaste la mano y te iba gracias